Somos el barrio macho y macho, hoy presente la mejor organización Maldito Alcanzar, de Zacaterno, toda la quinta venida, muy grande La Roquita, la Roquita, la Roquita, la Roquita 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 La Roquita, la Roquita, la Roquita, la Roquita 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 La Roquita, 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 la Roquita, la Roquita, la Roquita, комментарии Me diría si no que te fuiste y empezó a llorar